Hola, buenas a todos, que tal, como estamos, bienvenidos a mi canal de youtube Seguimos, hoy tenemos un nuevo consultorio y como sabéis, si estáis siguiendo mi canal, mis stories y mis redes sociales Estamos haciendo mucha bici Y la pregunta de hoy viene sobre la bici Si es bueno para correr, hacer bici o rodillo Que es la pregunta que nos hace Diego Janfer, nos pregunta ¿Y la bici o rodillo es bueno para mejorar el running? Pues a ver, Diego, te voy a explicar En un principio, no, es decir, normalmente cuando un atleta quiere correr mucho Lo que tiene que hacer, según el principio o los principios del entrenamiento, sería el principio de especificidad ¿Qué quiere decir? Que hay que entrenar el deporte de la manera más específica posible Es decir, al final cuando un atleta quiere correr o quiere sacar su máximo potencial corriendo Lo que tiene que hacer es correr Yo os puedo poner varios ejemplos Hay dualetas o hay triatletas que van muy bien corriendo, van muy bien en bici y van muy bien en natación Pero prácticamente todos, todos, todos los triatletas cuando se preparan una maratón específica solo corriendo Siempre hacen mejor marca que si preparan los tres deportes Es decir, yo os puedo poner el mismo ejemplo con Jim Wesley Al final, él era o él es corredor de trail Pero cuando se pasa al mundo del asfalto para intentar hacer la maratón Lo que hace es entrenar específico en asfalto Pues muchos dualetas y muchos triatletas les pasa lo mismo Es decir, tienen muy buenas marcas en media maratón, en maratón Pero si prepararan únicamente en vez de tres deportes, un único deporte como podría ser el correr Siempre van a hacer mucha mejor marca por el principio de especificidad del entrenamiento Es decir, al final, si queremos mejorar y sacar el 100% de nuestro rendimiento Hay que entrenar el deporte de la manera más específica posible Ahora bien, ¿en qué casos viene muy bien aplicar bici o rodillo a nuestros entrenamientos? Y esto va por diferentes ejemplos El primero, y el que seguramente conocéis todos Es para salir de una lesión, salir de una molestia Es decir, tenemos dolores, tenemos molestias, no podemos correr, pero no queremos parar Pues hacemos bici porque la bici no tiene impacto Nos ayuda a mantener todo el sistema cardiovascular, cardiorespiratorio Y al final, no perdemos la forma física tan rápido porque estamos haciendo bici Pero no es un entrenamiento específico de carrera Es decir, al final, no vamos a hacer nuestra mejor marca corriendo si estamos haciendo bici o rodillo Pero, en todo caso, antes que parar, pues siempre viene muy bien alternarlo con rodillo o con bici Yo ahora mismo estoy haciendo mucho rodillo y mucha bici porque tengo unas molestias en el gemelo No puedo correr todo lo que quisiera, pero lo voy a entrenar con rodillo ¿Qué voy a conseguir cuando termine esta fase o me recupere de la molestia? Que seguramente me recuperaré en dos o tres semanas Podría coger un pico de forma o un estado de forma bastante bueno al haber estado haciendo tanta bici Y eso es una cosa muy positiva Si hubiera estado parado tres semanas, pues seguramente mi estado de forma caería en picado Otro caso que viene muy bien para hacer bicicleta o rodillo Es cuando un atleta quiere subir mucho el volumen del entrenamiento Pero porque lleva poco tiempo corriendo Porque su musculatura no lo aguanta No puede meter más horas de carrera Es decir, al final hay gente que cuando corre 60, 70, 80, 100 kilómetros a la semana Le empiezan a salir molestias, dolores, le molesta, yo que sé, tipos de dolores ¿Qué pasa? Que podrían entrenar más, pero no pueden correr más tiempo o más kilómetros ¿Qué hacemos? Pues le metemos rodajes en bici Para que sigan trabajando todo el tema aeróbico, el fondo aeróbico De una manera sin impacto Es decir, al final ese atleta puede seguir corriendo sus 60, 70, 80, 100 kilómetros semanales Y hacer una tirada larga o dos de bicicleta de una hora, dos horas, tres horas Y es un caso muy positivo para gente que no puede hacer tantos kilómetros corriendo El mismo ejemplo sería personas que hacen ultrafondo Pero que no quieren hacer largos de 4, 5, 6 horas Porque al final es un castigo para la musculatura, los tendones, las articulaciones ¿Qué hacen? Pues un día a la semana Hacen una tirada larga, pues a lo mejor de dos horas corriendo Dos horas y poco corriendo Y otro día hacen una sesión de bicicleta de 3, 4, 5, 6 horas Para acumular fondo Pero sin impacto Y es una manera muy buena de acumular volumen de trabajo Sin impacto Y mejorar así nuestra condición aeróbica También la bici viene muy bien en los días de recuperación Después de una carrera, una maratón Un esfuerzo muy fuerte Un día de series muy exigente Pues podemos hacer unas salidas de bicicleta de 40, 50, una horita suave Para recuperar la musculatura, oxigenar los músculos, llevarle nutrientes Y que el músculo se recupere mucho más rápido que si estuviéramos parados o corriendo También siempre que se pueda Al final por el principio de especificidad Si podemos hacer elíptica Siempre va a ser un poquito mejor que la bici ¿Por qué? Porque la elíptica tiene un gesto un poco más parecido al correr que la bici Pero en un principio cualquiera de los dos nos serviría Y esos son los principales motivos por los que al final La bici o el rodillo no es 100% bueno para el running Está claro que si una persona entena 3 días Y hay una persona que entena 3 días y hace 2 de bici Esa persona seguramente va a obtener más rendimiento que la otra persona ¿Por qué? Porque los dos están entrenando 3 días de carrera Pero uno está entrenando 3 días de carrera y 2 días de bici Por lo que al final su volumen de entrenamiento es mucho mejor Pero si planteamos el mismo ejemplo Que una persona entrena 3 días carrera Y otra persona entrena 2 días carrera y 1 de bici O 2 días de bici y 1 de carrera Seguramente la persona que esté entrenando 3 días El deporte específico como puede ser correr Va a obtener un mejor rendimiento que la persona que hace 1 o 2 de carrera y 1 o 2 de bici ¿Por qué? Por lo que hemos dicho ya al final Todo va en base a los principios de teoría del entrenamiento Que ya hemos hecho varios vídeos en el canal Al final hay varios principios muy importantes El de progresión No podemos progresar muy fuerte Porque si al final vienen las molestias Las lesiones De ahí combinarlo con la bici Pero en este caso el ejemplo sería el de entrenamiento O el principio de especificidad Que es muy importante Y por eso al final todos los keniatas solo corren Los ciclistas solo hacen bici O los triatletas hacen los 3 deportes Porque cada uno intenta hacer el entrenamiento específico a su deporte Espero Diego haberte lo aclarado Que no te haya quedado ninguna duda Y como siempre os dejo abierto mi canal Para cualquier duda, consulta, sugerencia Me dejáis los comentarios aquí abajo Y ya sabéis que todos los días respondo una pregunta Podrá ser la vuestra o no Y si no estar atentos al canal Porque siempre van saliendo preguntas Que puede que vuestra pregunta ya la haya respondido otro consultorio La manera más fácil de buscar siempre los vídeos o las preguntas Pues buscáis Gimnasio, Juan María Jiménez Tirada larga, Juan María Jiménez Tomar geles, Juan María Jiménez Siempre buscáis la palabra o el tema que queréis buscar Y luego aparte Juan María Jiménez Y os salen todos los vídeos sobre ese tema que he hecho en el canal Tengo prácticamente ya 1400 vídeos Por lo que seguramente muchos vídeos ya los hemos tratado Algunos varias veces Por lo que al final yo creo que se está quedando Una biblioteca de vídeos sobre trail, running, nutrición, deporte, carreras Bastante interesante Así que muchas gracias a todos por las preguntas Y ahora sí que sí, me despido Un saludo y hasta el próximo vídeo Un saludo y hasta el próximo vídeo